Música Estás aprendiendo que todo se puede herir Todo te vas dando cuenta que hay que sobrevivir Música 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 Lino está, su venido hoy, debe estar lucido, debe estar Jesús Parecen como allá, con el corazón de Roque, tanto de lastimado perra Lino está, su venido hoy, debe estar lucido, debe estar lucido, debe estar lucido, debe estar lucido Lino está, su venido hoy, debe estar lucido, debe estar lucido, debe estar lucido Lino está, su venido hoy, debe estar lucido, 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 debe estar lucido y se logra más, que no solo nunca, no me está creando. Gracias. Bueno, que viene ahora, está en el compilado. Vos sos la autoridad. Para los que tengan cola de paja, problema de ellos. ¿Cómo dilucir? ¿Cómo puedes que hacer? ¿Cómo estás en pelo? ¿Cómo estás en pelo? Y al diablo, te vas a encontrar. En la portada, y tú estás en el compilado. ¡Vos sos la autoridad! ¡Eso está querido! ¡Sobre en pelo! ¡Es un verdadero! ¡Mirico! ¡Es querido! ¡Por la actividad! ¡De qué se roba! ¡No hay zapato! ¡No hay zapato! ¡No hay zapato! ¡Eso está querido! ¡Eso es por la actividad! ¡Eso es malo! ¡Es querido! ¡Eso es malo! ¡Vos sos la autoridad! ¡Es querido! ¡Es querido! ¡Yo me llamo! ¡Es un verdadero! ¡Es querido! ¡Es querido! ¡Gosta! ¡Gradura! ¡El tiempo! ¡Animal!